Buenas tardes, bienvenidos a todos. En unas cuantas palabras, las sillas de la esperanza representan a cada uno de las 240 personas, entre ellos bebés, niños, mujeres y ancianos que fueron brutalmente arrancados de sus hogares por el grupo terrorista Jamás el 7 de octubre. Rehenes que aún se encuentran secuestrados en Gaza. Nuestra voz es de profundo dolor, el reclamo para que vuelvan pronto y sanos a sus hogares. Nuestra voz es el rechazo a toda forma de violencia. Es un grito de libertad para que el bien prevalezca sobre la oscuridad, para que la razón, la justicia y la luz iluminen el sendero de la humanidad. Nuestra voz es la esperanza de poder vivir en tolerancia, respeto y paz mundial. Bueno, muchísimas gracias a todos por formarse a este esfuerzo, a artistas, a los niños, a todas las familias. Estamos muy conmovidos y esperamos que pronto oigamos buenas noticias, el regreso a casa de todos sanos y salvos. Que oramos todos por la paz mundial, que ya haya luz, tolerancia, respeto. Muchísimas gracias a todos. Y por favor les pedimos que compartan las redes, que seamos una fuente de todos de inspiración, de luz al mundo, de paz. Gracias a todos por participar. Queremos avisarles que la exposición que originalmente se iba a quedar nada más hoy, estamos haciendo todo lo posible y lo damos prácticamente como un hecho que en los próximos días se va a quedar la exposición aquí expuesta. Por lo que les pedimos que compartan, como dice Miri, es importante que la gente escuche, se entere, sepa y es una manera pacífica, artística, llena de amor, que lo único que queremos es levantar la voz por toda esta gente que no tiene voz ahora. Gracias a todos.